La industria turística cubana busca fórmulas para seguir siendo la locomotora de la economía de la isla, como en el caso de la ciudad de Cienfuegos, con una singular arquitectura de gran atractivo para vacacionistas extranjeros. La ciudad de Cienfuegos, capital de la provincia del mismo nombre, se ubica a unos 250 kilómetros al sureste de La Habana. Nosotros éramos los principales puertos que recibían cruceros aquí. Eso nos ha traído que hemos obtenido una reducción total de la cantidad de visitantes que teníamos en etapas anteriores. La ciudad de Cienfuegos está ubicada en el centro de la isla, lo que facilita la llegada de los turistas, siendo un importante atractivo también la exuberante naturaleza de la región. La industria tiene en ese territorio 917 habitaciones hoteleras, oferta que se complementa con más de 1.200 capacidades de renta en hostales y casas particulares. En 2019, Cuba no pudo cumplir el plan de recibir 5 millones de visitantes, y en el presente año se propone alcanzar 4.5 millones, lo que significará unos 200 mil turistas más respecto al año pasado. En 2020 se sumarán además 4 mil nuevas capacidades hoteleras en Cuba, como parte de un programa de edificación de 224 nuevos hoteles, con 103 mil habitaciones para 2030, según han señalado las autoridades cubanas. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Chincua.